Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Los chiqui están, yo hangí en todos lados que tú vas a hablar, desde Trujillo hasta Uchampal, desde La Pela hasta Miramar. Si tú eres más blanquito que yo, tú no trabajas, a ti te lo asentó, dale lúcete con el cadenón. Tú te criaste en el barrio, ya se te olvidó desde que son... Desde nosotros es Calle 13, por la música que escuchábamos y mi hermano también. Y además de que este público es uno de los mejores públicos, yo he viajado el mundo y la gente aquí es demasiado... Yo digo, hay mucha energía y fíjate que nuestro show tiene mucha energía y la gente siempre se mueve, venga, baila, piensa. Yo sé que yo soy la poquimoda, yo sé que yo soy la poquimoda, tú llegaste al barrio, que te va a la cola. Yo no tuve que hacer pila, lo seguí de rola, yo sé que yo soy la poquimoda, yo sé que yo soy... Ahora es para ellos, para Calle 13, canta en público de 40 principales. ¡Esa! En el mundo hay gente bruta y absurda, hay vírgenes y prostitutas, ricos y pobres, las dejen y acusas, bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y placas, caballos, gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales. ¡Ay, cómo ya me siento! En el mundo hay personas, cuerdas y locos, demente, en el mundo hay mentiras y falsedades. En los verdades y casualidades hay mentalidades. Estorizos, totales, cervicales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y comas. ¡Ay, cómo ya me siento! 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 ¡No hay nadie como niña! ¡Dale, coro! En el próximo tore todo el mundo tiene que hacerlo, dale. ¡Buenas quedas muy mal! ¡Quibote! ¡Fuera es manteniente! ¡A acuerdo! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! Vamos a mezclarnos como pan con mantequilla Como refrito con guacamole Bien mezclado como arroz con frijoles Nosotros nacimos con las piernas sueltas